Bésame Bésame Y eres tiempo Sin piedad Y en silencio Bésame Fren el tiempo Haz crecer Lo que siento Bésame Como si el tiempo se acabara después Bésame Y beso a beso pones el al revés Bésame Sin razón Eso Bésame Bésame Siéntame En el tiempo Mientras yo Muero lento Bésame 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 Sin razón Bésame Bésame Sin razón Bésame Bésame Sin razón Bésame Porque quiere El corazón Bésame Y Bésame Bésame Y me quedo yo, y me quedo yo.